¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Este es un momento único de la temporada. El inicio de la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Europa. Y me atrevería a decirles, de todo el mundo. Aquí es donde todo empieza. La última coronación ya quedó atrás. Ahora todo vuelve a empezar. Se renueva la ilusión para estos equipos. Se sueñan con levantar una de las copas más deseadas. Absolutamente por todos. Bienvenidos al partido inaugural. Ojalá vivamos una verdadera fiesta del fútbol. Un maravilloso pero pequeño estadio. Casa del Santos desde 1916. Y el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suena el silbato Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Están jugando el partido Santos Frente a Defensa y Justicia Mete el cuerpo Falta, falta Falta, infracción, tiro libre Bueno, otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor, a usted árbitro Bueno El árbitro está siendo demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos Márquez La juega con el arquero Envío largo del arquero Allí avanza con todo Uribe Tira un pelotazo largo Traba, lucha y gana El balón Es falta amigos Tiro libre Y ahí está la primera tarjeta Marisa del partido Los compañeros así Se acercan para ver Qué es lo que pasó ¡No! 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 Marqués Barrios Romero Santos está buscando abrir el juego y atacar más por afuera Claro, es que por el medio está trabado, ¿no? Sí, la defensa rival está compacta, se cierra bien Al jugar a lo ancho, quizás genere huecos entre los centrales y los laterales Cardoso La abre al sector izquierdo, buen pase 15 minutos de la primera parte Colocaron, es infracción, hay tiro libre Romero El balón va hacia el otro lado Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco El balón cruza la línea, es lateral Puribe Decide abrirla por la derecha Intenta un pase al vacío Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio Pota Está solo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Qué bien lo vio, atención Pota, es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Pota Pota Abre el juego por la izquierda Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Lucha por no perderla Abre la defensa con un pase entre líneas Cardoso La saca larga A ver si llega alguien Pota Hace un gran esfuerzo Gran despliegue para llegar Lástima que no la puede terminar con jerarquía Lo toca así Es falta No lo sorprende la decisión del árbitro Está bien amonestado Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada sí o sí Lo intentó desde ahí Rebota Siguen sin poder convertir Erran todo lo que se les presenta Santos Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar Uribe Pega el palo Excelente pase Y el disparo fue bueno Qué peligrosos puedan resultar estos pases largos en profundidad Pero sin una buena resolución no sirven para nada La juega profunda Buscan entrar por afuera con ese pilotazo Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Arriesgo de más con esa entrada durísima Y está correctamente amonestado ¡Avanza muy decidido! Márquez Es un pase que rompe la defensa Falta tiro libre Nada que discutir Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente ¡Avanza! ¡Avanza! Pudo ser gol Para La saca fuerte hacia arriba Piovi vuelve a ganarla Gran pase a través de la defensa Está habilitado Le voltearon en el área Es un penal clarísimo En qué lío se metieron Un regalito para el rival Rius estaba a punto de rematar Y a esa distancia Lo más probable es que la pelota Terminará en el fondo de la red Una jugada de último recurso Espectacular tapando el arquero Unzain Así es imposible elaborar una jugada Para jugar peligro Necesitan mejor Así le están marcando la infracción Segunda amarilla y expulsión Estaba jugando al límite Y terminó pagándolo caro Demasiado caro Rodríguez ya no está en el campo de juego Para el que recién se suma la transmisión Se fue expulsado Barrios Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte La historia dice Que estamos 0 a 0 Ojalá nos regalen una segunda parte mejor Suena el silbato del árbitro Y ya comienza la segunda parte Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0 A ver muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor Es un pase que rompe la defensa No, no Esos pases anunciados y lentos No sirven contra este rival Para No, no, así no Esa no es la manera Van a tener que buscar otra variante para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso le facilita las cosas a los defensores ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Pasó muy bien Ahí va Abre el juego hacia la derecha La juega profunda Saque desde la banda Abre el juego Y lateraliza el ataque Así va Saca el centro Rius Recupera la pelota Barre con todo abajo Corta el avance Decide abrirla por la derecha Esto es saque de banda Esto es saque de banda Lo dejado del área Al árbitro No le queda otra Defensa y justicia Se pone en una situación complicada ¿Pero qué quieren discutir con el árbitro? Fue un penal clarísimo, hermano Llegó muy a destiempo Y de manera desesperada Para evitar el remate Y no sé Si el rival no demoró unos instantes Para provocar el penal Me queda la duda Gol, 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 gol Gol A por dentro el arco Arriba en el marcador Una definición magnífica Qué calidad tuvo No dudó para nada Excelente, amado Colocó el cuerpo para anunciar el remate Y cambió de dirección A un último momento El arquero no sabía para dónde tirarse El partido está 1 a 0 Vamos a ver si el entrenador Sigue apostando a su idea de juego O si arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero no demasiado Bueno, bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota Infracción, falta Tiro libre Hace largo Hacia la zona del córner Se la saca de encima Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Romero Traba, lucha y gana El balón La saca fuerte hacia arriba Ahí va Ahí va A ver el juego Se va a la derecha Falta infracción Hay tiro libre Lo entiendo El técnico Debe estar furioso Pero hay una segunda amarilla Y en consecuencia Debe abandonar el campo de juego Expulsado Pio B Ha sido expulsado Del encuentro Y el técnico Sigue sin poder creerlo Busca el arco Trobesaño, trobesaño, trobesaño El arquero ya estaba vencido Se fue muy arriba del arco Muy buen intento Muy, pero muy buen intento Reaccionó muy rápido Pero no logró definir Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Se detiene el partido Y el juez habilita Para que vengan las dos modificaciones Parece que el técnico No está conforme Con el funcionamiento global Del equipo Decide abrirla por la derecha Para, lee bien la jugada Y corta ese pase Márquez Tienen que seguir atacando De esa forma No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece, Diego? Así es Pero qué hermoso cabezazo Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Es falta Amarilla dice el juez Sin protestar Abre la defensa Con un paso entre líneas Le ponen el cuerpo Para moverlo Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Defensa y justicia Se está quedando Sin tiempo Y sin opciones Tienen que mandar A todos arriba Ya no hay tiempo Para especular Alguna chance más Van a tener Es elogiable Que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota Al rival Es una invitación Para que les amarguen En el partido Sigue avanzando Sigue avanzando Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Santos Recupera la pelota Y busca adelantarse Qué siestitas Se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Márquez Fue un poquito fuerte A trabar esa pelota Es infracción Paparabiro La amarilla encantada Pero el árbitro Entiende que no Se ha salvado De la tarjeta Esto se acaba Amigos del fútbol Últimos minutos adicionados Qué bien se demarcó Por afuera A ver si es córner A ver si saque de arco No, no Es córner Hay tiro de esquina Márquez El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Duro golpe en el debut Sorpresa en la competición Ahora están obligados A buscar el triunfo En el próximo compromiso Qué te pareció el partido Diego Creo que el técnico Se fue más preocupado Por el rendimiento Que por el resultado Igual esto recién empieza Muy bien Llegamos al final Nos vamos Diego La Torre ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli Les agradecemos Por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes Muy buenas noches En una fiesta del fútbol Gracias por ver el video. 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 Gracias.